Le pedí que nos fuéramos, pues estaba haciendo noche y el camino era largo y peligroso. De pronto, la voz de una mujer se escuchó en el ambiente. No se vayan, pues su petición será escuchada. En ese instante giramos para ver de quién se trataba y vimos a una mujer que caminaba hacia nosotros. Su aspecto era de una mujer bastante alta, cabello negro, piel blanca, casi transparente y completamente descalza. Relatos paranormales, confesión. Esta historia que les voy a contar sucedió hace muchos años en el pueblo de Santa Catarina, donde nací y viví toda mi vida. No fue algo que me sucedió a mí, sino a mi primo Salomón, pero me tocó verlo y vivirlo muy de cerca, cuando éramos unos jóvenes que empezaban a vivir. Desde que éramos niños, Salomón y yo siempre fuimos compañeros y cómplices de aventuras. Sin embargo, él era diferente a los demás. Él tenía una ligera discapacidad mental y de movilidad, pues cuando era un bebé tuvo una enfermedad extraña que le provocó aquella discapacidad, misma que no le impidió para ser un niño feliz. Y posteriormente, un joven trabajador y con muchas ganas de salir adelante. Conforme fuimos creciendo, él se dio cuenta que era diferente, pues los niños en la escuela lo molestaban mucho. Al principio se ponía muy triste y a veces lloraba por la burla que le hacían. Pero poco a poco fue recuperando la confianza en sí mismo. Además de que yo le enseñé cómo defenderse de esos niños que se burlaban. Cuando llegamos a la adolescencia, empezamos a descubrir otras experiencias con un par de jóvenes normales como nuestra primera borrachera, nuestra primera decepción amorosa, entre otras más. La historia como tal comienza cuando teníamos como 18 años. Durante la fiesta del pueblo, la cual se llevaba a cabo toda la semana y donde todo el pueblo asistía, ya que había juegos mecánicos, bailes y muchos grupos musicales invitados. Cierto día, mientras estábamos en la feria con varios amigos, conocimos a unas personas que al parecer eran nuevos en el pueblo. Rápidamente nos hicimos amigos y comenzamos a compartir unos tragos para festejar. De pronto, aquellos nuevos amigos dijeron que llegarían otros familiares que vivían en otro pueblo a unos 20 minutos de distancia. Cuando ellos llegaron, mi primo Salomón se enamoró de primera vista de una de las primas de estos muchachos. Era una joven de unos 18 años bastante bonita, sobre todo muy amigable y sonriente, llamada Jimena. Toda la noche estuvimos tomando y compartiendo momentos juntos, hasta que Salomón comenzó a dar ciertas insinuaciones amorosas hacia Jimena, quien reaccionaba muy sonriente tratando de no ofender o despreciar a mi primo. Un par de días después, Salomón insistió en que quería ir a buscar a Jimena, así que fuimos a casa de estos amigos a buscarla y después de mucho insistir, logramos que nos dieran su número de teléfono para que mi primo pudiera contactarla. Él habló por teléfono varias veces, tratando de ser amigable con ella y logró así un acercamiento con intenciones de tener una relación. Varias semanas después, Salomón convenció a Jimena de salir a dar una vuelta en su pueblo, por lo que me pidió de favor que lo acompañara hasta allá, para que él pudiera tener la esperada cita con Jimena. Así que decidí acompañarlo hasta el parque del pueblo, para que pudiera platicar a gusto. Aquella situación se repitió varios fines de semana, hasta que finalmente Salomón se armó de valor y decidió declarar su amor por Jimena, pensando que sería completamente correspondido. No obstante, ella le expresó que no sentía nada más que una amistad por él, cerrando así toda posibilidad. A pesar de la negativa, él seguía insistiendo y rogando a Jimena que fuera su novia, pero ella siempre se negó. Hasta que un día Salomón fue bastante agresivo y prepotente intentando convencerla, casi obligándola a que fuera su novia. Motivo por el que ella se molestó bastante y uno de sus hermanos salió a defenderla, llegando incluso a los golpes y agresiones verbales contra mi primo, diciendo que era un deforme y que ninguna mujer le haría caso por estar enfermo, lo cual afectó en su estado emocional. Después de aquella penosa situación, Salomón quedó bastante triste y deprimido, por lo que había ocurrido, por lo que tardó varias semanas en recuperarse anímicamente de la situación. Cierto día, casualmente, nos juntamos algunos amigos para tomar unas cervezas en la tienda de la esquina. Al pasar unas horas, llevamos aquella plática y reunión improvisada a la casa de un amigo para seguir tomando y pasándola bien. Hablamos de diferentes temas y nos contamos cientos de cosas que ahora es difícil recordar. Sin embargo, uno de ellos comentó que en un pueblo cercano había una vieja leyenda, la cual él juraba era 100% real. Resulta que en el pueblo de Santa Gertrudis existe un cerro donde estaba prohibido el paso a las personas, porque hace muchos años en ese lugar construyeron una pequeña habitación que se ocupaba para hacer rituales a la Santa Muerte y Santería. Lugar donde la gente acudía a hacer tributos a una vieja estatua de la muerte hecha de piedra y que durante muchos años varias personas subieron hasta ese cerro a realizar peticiones y se habían convertido en personas exitosas e incluso habían podido sanar a personas de enfermedades y desahuciadas. Fue entonces cuando Salomón consideró como una opción acudir a ese lugar para hacer que Jimena se enamorara de él. Cuando escuché la historia nunca pensé que podría ser una opción para hacerlo, pero Salomón estaba muy entusiasmado y veía en esa vieja leyenda una realidad para conseguir el amor de Jimena. Un par de días después, deseché por completo esa posibilidad. No obstante, mi primo no. Él ya había hecho todo un plan para poder ejecutarlo y como era de esperarse, yo era su única opción para llevarlo a cabo. Cuando me propuso que lo llevara, mi primera respuesta fue decirle que no, ya que me parecía algo muy arriesgado. Después de mucho insistirme, terminé diciéndole que sí, pues al final buscaría la forma de hacerlo y que mejor que fuera alguien de confianza como yo. El día que decidió ejecutar el plan llegó. Salimos del pueblo en un carro que nos prestaron hasta el pueblo de Santa Gertrudis. Buscamos el punto más cercano al Cerro de la Muerte. Caminamos por casi tres horas bajo el sol y después en el frío de la tarde, hasta que finalmente llegamos al punto del cerro donde estaba el altar. En el momento que llegamos, le dije a Salomón que yo no quería meterme en esas cosas, así que él sería responsable de lo que fuera a hacer. Caminamos hasta el altar y pudimos ver esa figura de piedra que representaba el altar de la muerte. Mi primo hizo el ritual que le dijeron mientras yo caminaba hacia el exterior a un árbol cercano. Por más de media hora, mi primo hizo ese ritual, pero nada, absolutamente nada pasaba. Me acerqué a él a comentarle que todo era una leyenda o un chisme de la gente y que nada iba a ocurrir. Le pedí que nos fuéramos pues estaba haciendo noche y el camino era largo y peligroso. De pronto, la voz de una mujer se escuchó en el ambiente. No se vayan, pues su petición será escuchada. En ese instante giramos para ver de quién se trataba y vimos a una mujer que caminaba hacia nosotros. Su aspecto era de una mujer bastante alta, cabello negro, piel blanca, casi transparente y completamente descalza. Primero pensé que podría tratarse de una broma de mal gusto, pero la mujer nos dijo que ella era la encargada de cumplir lo que nosotros quisiéramos. En ese instante yo decidí apartarme pues no quería involucrarme en esos temas y dejé a mi primo solo con esa mujer. Él de inmediato se acercó a ella y le dijo que quería tener el amor de una mujer que lo había rechazado por tener una discapacidad. Cuando acabó de contarle su problema, le respondió que su petición sería tomada en cuenta a cambio de un sacrificio de su propia alma. Al principio Salomón se opuso, pero terminó aceptando a cambio de vivir y experimentar el amor con su pareja. Cuando escuché el acuerdo quise intervenir, pero el miedo fue más grande, así que solo permanecí callado y muy temeroso. Finalmente la mujer desapareció y mi prim y yo caminamos de regreso al carro y después a nuestra casa. Durante el camino le dije que lo que había pasado con esa mujer no me parecía buena idea. En cambio, él rompió en llanto. Me comentó que él se había dado cuenta que por su discapacidad ninguna mujer se iba a acercar y que su más grande sueño era enamorarse de alguien, casarse y algún día tener familia, lo cual jamás iba a lograr por ser diferente. Al final le dije que no estaba de acuerdo, pero que él ya estaba grande y sabía lo que hacía. Un par de días después Salomón recibió una llamada de parte de Jimena, donde pedía verlo para hablar con él, por lo que de inmediato me pidió que lo llevara a su casa para que pudieran hablar. Durante el trayecto sabíamos lo que iba a suceder y que todo era producto del ritual que se había hecho unos días antes. Al llegar con Jimena, mi prima habló aproximadamente una hora con ella y los vi despedirse de un beso en los labios. Ella había accedido a ser su novia. A partir de ahí ellos comenzaron una relación de noviazgo y al cabo de un año decidieron vivir juntos, pues Jimena había quedado embarazada. Pasaron varios meses en donde mi primo y Jimena vivieron su relación de una forma ejemplar. Mucha gente a su alrededor sorprendía, pues muchos decían que ella era demasiado bonita por haberse fijado en una persona tan diferente como lo era mi primo. A pesar de eso, ella decía que él era el amor de su vida, que la apoyaría y cuidaría por el tiempo que Dios les permitiera. Cuando tuvieron a su primer hijo, los vi convertirse en excelentes padres. Posteriormente tuvieron a un segundo hijo, así que mi primo estaba muy feliz. Se convirtió en un hombre y padre de familia. Poco a poco lo vi transformar su vida y lograr el sueño que me platicó aquella vez. Cierto día después de cenar en familia, mi primo y yo nos dimos la oportunidad de tomar unas cervezas juntos, lo cual ya tenía mucho tiempo que no sucedía, pues dejamos de tener contacto cuando él empezó su relación, pues ahora el tiempo libre que tenía lo compartía con su pareja. Mientras platicábamos bajo la luz de la luna llena, me comentó que no se arrepentía de haber hecho lo que hizo ese día, pues al final su sueño se había cumplido. Pero había logrado tener la familia que durante muchos años soñó y que no podría alcanzar por él mismo. Le pregunté si no tenía miedo de perder a su familia, pues al final el precio que la muerte había pedido era muy caro. Me comentó que a partir de ese día, él tenía miedo de que algún día la muerte llegara por él. Y ese miedo aumentó desde que nació su primer hijo, pues no se imaginaba vivir sin ellos. Pero que gracias a la muerte había conseguido ser padre, por lo cual al llegar a su momento estaba dispuesto a pagar sin mayor problema, pues había disfrutado cada minuto de lo que ella le había otorgado, por lo que no le quedaba más que decirle gracias a la muerte por todo lo que le había otorgado. Después de escuchar sus palabras, me llené de muchos sentimientos. No sabía exactamente qué decir. Al final le dije que yo siempre lo he apoyado y que lo quería como familia y como amigo y que siempre contará conmigo para cualquier cosa. Pasaron varios años después. Mi primo y su esposa crecieron como padres y como ejemplo de vida. Sus hijos eran buenos niños, respetuosos y cumplidos en la escuela. Yo también logré encontrar a una buena mujer y finalmente me casé y tuve un hijo. Un par de años después, mi primo enfermó de gravedad. Al parecer había tenido un preinfarto, por lo que fue llevado al hospital. Por temas de mi trabajo, no pude verlo de inmediato, pero al día siguiente, en cuanto salió del hospital, acudí a verlo y hablar con él. Al parecer el diagnóstico médico era certero. Fue un preinfarto derivado de un problema de salud inicial. Cuando él y yo nos quedamos solos, me contó que el día del pago está próximo a ocurrir. Que cuando le pasó el preinfarto, recibió la visita de aquella mujer, informando que venía por su parte del acuerdo. Mi primo le pidió que le diera una nueva oportunidad para despedirse de su familia. Al principio la mujer le dijo que no, pero después de agradecerle todo lo que había hecho, la mujer se compadeció de él y le dio esa oportunidad para poderse despedir y arreglar sus asuntos, pero que vendría por él en una semana. Cuando escuché sus palabras, me dio mucho miedo y sentí mucha tristeza, pues él me rogó que no le dijera nada a nadie para no lastimar a sus hijos y a su esposa. Al final accedí a guardar silencio, pero le sugerí que dejara todos sus documentos preparados para cuando eso ocurriera. En ese momento, él sacó de un cajón un sobre color amarillo en el cual venían unos documentos del banco. Me dijo que en secreto compró un seguro de vida para cuando el momento de partir llegara. Me pidió que apoyara a su esposa, que verificara que ese dinero fuera cobrado para sus hijos, a lo cual no me pude negar. Durante esta semana, mi primo vivió sus últimos días a lo máximo. Él era un hombre muy amoroso con sus hijos y con su esposa. No había día que no les dijera que los amaba y lo mucho que le hacían falta. Así que esa semana no fue la excepción. Un par de días después, mi primo se quedó dormido para nunca más despertar. El día que murió, en su cara se veía dibujado una gran sonrisa y satisfacción de la vida que tuvo y lo poco o mucho que construyó. Su esposa sufrió mucho por su partida y sus hijos. Yo, a pesar de que ya sabía lo que iba a suceder, lloré mucho por su muerte, pues había sido mi compañero de vida y mi gran amigo. Lo despedimos como nuestra religión nos ordena. El día que lo llevamos al panteón, mucha gente nos acompañó y lamentaron la muerte de mi primo. Días después del velorio y los días de rezos, me presenté con Jimena y le dije que mi primo me había pedido apoyarla durante este proceso. Le enseñé el folder con el seguro de vida y la apoyé con el trámite para que pudiera cobrar ese dinero. Al cabo de unos meses, Jimena pudo cobrar ese dinero que con tanto esfuerzo mi primo había conseguido. Actualmente han pasado seis años desde que él falleció. A veces recuerdo sus palabras cuando me dijo que gracias a la muerte había conseguido a la familia que tanto deseó. Al final, no sé si sea bueno o fue malo. Lo único que sé es que mi primo vivió varios años muy feliz por haber cumplido el más grande de sus sueños y que no hubiera podido conseguir por sí solo más que por haber negociado con la santa muerte. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para relatos paranormales oficial. ¿Qué tal amigos? Espero que esto de terror haya sido a su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. Si tienen alguna historia que contar, encontrarán los medios de contacto en la descripción del video. Y si tienen algún problema con la burjería, también encontrarán el contacto de Diego. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. La escuchamos pronto.